Ay mi vida, ¿te gusta esa flor? Sí. Sí, y tiene agua, ajá, ve. Ahí toman los ruiseñores, toman agua allí. Se llama shampoo plant. Shampoo plant, se dañó. Ah, sí, se dañó. Aquí en esos huequitos toman agua todos los ruiseñores. ¿Qué señores? Ruiseñores. Los ruiseñores toman agua aquí. Y da una vara larga así. Sí. ¿Te gusta mi amor? Sí, mucho. Sí. Ahí ahorita por el sol está roja. A veces se pone amarilla y anaranjada. Pero como le está dando sol, como le está dando sol, se está poniendo roja. No, no le quites nada de eso, mi vida. Ahí está. Estás trabajando mucho, mi vida. ¿Qué le estás quitando? No, no le quites nada de eso, mi vida. Le dicen... Le dicen... Es un... Se come. Se come, se come. Y se come el otue que tiene abajo. ¿Qué es el otue que tiene abajo? Eh... Dachín. Este es un otue que se llama dachín. Y se come. Se come muy rico. El ñampí me gusta más. Matico. Orégano. Ahí hay albahaca, culantro. Uy. Romero. Esta es una enredadera. Anaranjada. A ella le gusta el frío. Está aquí, pero si estuviera en un lugar más frío, estuviera toda floreada. Pero está muy hermosa. Y puras albahacas. Unos palitos de limón. Sí. A esta planta... Sí. Se llama... Pepermín. ¿Qué? Esta planta se llama Pepermín. Es que se llama Pepermín. Ajá. Este es polvo. Sí. Pepermín. ¿Viste? Que sabe Pepermín. Ahí se va. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a terminar de barrer. Y de recoger. ¡Ay! Te amo, mi amor. Sí, mamá. Ahá. Ahá. Hay gente no ponez.